Puede que no te haga falta na'a, aparentemente na'a Hay guay de vacaciones, ni felicitaciones We link, we link, sacrando que vos veas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na'a, aparentemente na'a Hay guay de vacaciones, ni felicitaciones We link, we link, sacrando que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada